Hola amigos y amigas de mi canal, bienvenidos una vez más. Acá les estoy mostrando una flor que otra vez no sé cómo se llama. Yo le digo con un nombre muy simpático, la planta de las campanitas y la cebolla. ¿Por qué cebolla? Porque el bulbo tiene el aroma, cuando uno la corta y la saca, típico de la cebolla, sí, de la que usamos para cocinar. Bueno, se las quería mostrar, si alguien sabe el nombre, bienvenido sea. Es bueno saber en la vida todos los nombres reales, y si no, los que se nombran comúnmente. Bueno, esta es una planta que florece en esta época. Acá me salió adentro de un malvón, de uno de los tantos malvones que tengo. Y no es atacada por ningún insecto, nada por el estilo. Bueno, las abejas, sí, se ve que debe tener algún aroma o polen, porque las abejas la visitan muy seguido. Así que se reproduce, pero increíblemente por todos lados. Esta flor tira semillas y se me llena todo el patio. También puede salir en maceta. Bueno, eso les quería contar. Gracias por sus comentarios. No se olviden de poner un like, me gusta, y suscríbase. Gracias. Hasta la próxima.